y bueno después de ese delicioso refresco que holga quiso compartir con todos nosotros aquí continuamos con otro vídeo más muchísimas gracias a ya holguita y muy feliz porque gracias a los deseos que a ella le dan es que porque a ella se le antojó todavía anda vamos a seguir compartiendo mujer ya no vamos a compartir hay estuardo del banda no es que él me lo dijo mira no me le vas a estar tan fresco al niño medio de ese es el que vos te vas a tomar y yo de esos así nunca le vamos a compartirlo si es que mucho los botes crudos en qué buena para leche para bajar leche no es verdad pero no me vas a nada pero crudo quizás no estaba embarazada en el tiempo quizás por eso no creo vengan se vamos a por acá pues estuardo se aprovecha porque piensa que porque andaba grabando se va a dejar así les pasa a las mujeres así les pasa a las mujeres cuando están embarazadas cuando están ya bien llamadas pero no son sensibles al tacto no son sensibles al tacto vamos a seguir por aquí vamos a nos vamos a ingresar va a matar un garrobo vamos a buscar uno pues vamos a buscar un cangrejo ahorita hay cangrejo ahí está uno ahí debajo de la piedra pero tienen que darle vuelta de esta no de la otra de esa ahí que a este lado bien quita esa piedrita Laura o Diana esa que está ahí hicieron caso a Ramón esa esa ahí de allí va la cueva ya a ver ahí va la cueva ahí va es que esa piedra ahí va ahí va ya no que ve ella la va a picar no hay bien ajá ay don Ramón si derramó un par de leñazas Ramón y cuál es la piedra del encanto ah la piedra del misterio ya está ahí arriba esa tiene grabado unas señales ajá va juancito ya la borraron no creas ya se le borraron las señales ya dicen que lo que se marque con eso no se borra tan luego pues qué ah con qué se marca no son señales que dejaban los indios antes no yo me quedé pensando de qué será no nada nada mira ya Laurita anda buscando acá vamos a una competencia quien agarre un chacalín primero se lleva un premio se lleva un premio el que agarre un chacalín quién se lo llevará señores y señores se abre la competencia de un chacalín el premio es otro chacalín solo porque tiene que volverlo a agarrar ajá ajá no vamos a ver el que agarre el chacalín primero se lo da al compañero que quiera y se lo tiene que comer crudo así que si Juan lo agarra él va a decidir quién se come el chacalín crudo si lo agarra Laura igual si lo agarra Estuardo si lo agarra Olga el que quiera que lo agarre se lo va a dar al compañero para que se lo coma ah ya va a ver Juancito y no va a hallar uno así que ponerse pilas para ver quién es el que agarra el chacalín no va a enchucar el agua no va a enchucar el agua ya lo tiene Juan ya lo tiene Juan no va a enchucar el agua ojalá vale que no lo agarre voy como y todo silencio para que vean que sea chacalín ay mi cielo como él lo dijo a esta mano ni nada eso sí bueno que le fue no y quién y quién es el que se lo va a comer quiere la mano Olga sí quién es el que se lo va a comer tal vez me lleva a mi con todo y para no lo amo es que es chiquitillo ah ya lo veo le ha volado los bigotes ajá pues sí Olga ponga las pilas en un chacalín porque si no usted ah o si no haganlo bombeado ya va usted bombeyalo Olga puede bombear usted yo nunca he hecho esas cosas qué es pescar como bombear así como es en la Karen Estuardo puede ah qué bueno no yo nunca he hecho esas cosas vale se la va a comer la Olga va 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 para que me baje pero pene venga vamos a ver lo vamos a ver este porque aquí no es mentira no ahorita el chacalín que le puede quitar la cabezcala ay baby tú no quieres la cabeza quítela no porque esa tiene las pupas por eso dicen ustedes tienen cerebro chacalín cerebro chacalín cerebro chacalín porque el cerebro tienen bueno ahora sí esta se lo comió ahora otro porque no 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 si es camarón camarón pero ahí en el pedreo abajo ahí ven pues vamos a ver entonces Diana usted se come un chacalín crudo vamos a ver si se lo da y Andrea nunca ha comido pescado crudo ahí no se acuerdan cuando fuimos a la competencia por 40 dólares el pescado crudo no no yo me volteé dos filapias me comí no no cuarenta dólares yo solo lo volí yo así me lo comí con todas las espinas un solo mascado me agarró no no si en serio a ver quién es el que patrocinó ese a ver pero saludos para él saludos para el que patrocinó pero le echaban limón Ramón nada ni raliados todo así vea bien alineado si estaba si tripas no tenía ah el apodo ay yo creo que había puesto de vestuario me va a tocar pasarme por ahí pues Ramón aquí mira ahí vamos a pasarlo gracias ahí está si ahí estaba fácil ajá qué pasó Olga me pico una amiga Ramón yo pensé que ya te estaba bajando leche es que es cierto que un alacrán un alacrán a ver qué caro le dije alacrán del agua ahí sabe ah pero la cámara no lo logra ver no no allá está y primera vez que los ven debajo de esta piedra hay un camarón mire quien le da vuelta bien déjale estar ah ah ay señor se me fue juancito este va a dar algo los andas quedando mal si juan déle vuelta a esa piedra en serio aquí hay camarón aquella quiero ver a esa negra a esta a esta no ya vas a ver es Don Camarón ahí vas a ver se puede a esta la 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 No me lo van a creer ¿Qué pasó? Pero si meto la mano aquí ustedes van a detectar una vieja ¿Y la más grande? Hacia el mamón, miren Démosle pues, agarrémosla pues Solo fíjense que va a salir una guasparra así Vamos a verlo, vamos a verlo Un reflejo, no sé qué pedazo Vamos a verlo, vamos a verlo Un, dos Juancito lo agarra, Juancito lo agarra ¿Lo logrará o no lo logrará? ¿Ya la vieron? No Ahí está miren Si es mentiroso Diana, metale la mano aquí hija Venga, venga Le vamos a echar la batajola Ahora también, todos andan Holga Vamos ¿A dónde le metes la mano? No, esta cueva tienes que encargarte vos Ahora pues Metela, metela Adentro más Dale, dale Ahí está de verdad Ahí está miren Agarrala No, ahí se fue No, ve Juan Dale, qué felín No, Juan eso me va a picar No, hombre No, no, no ¿Qué te hizo eso fue? Apriétela bien Se me salió, se me... No, no, ahí está No, no, ahí está No, ahí está No, no, ahí está No, no, ahí está Se fue No, hombre Ahí está Una lucierna acá, allá va Ay lo No, no ¿Qué felín era? No era lucierna No era Ok, yo por allá ¿Olga lo tocaste? Sí, así... y unas mamas de Juan y unas niñas andaban bailando no entonces era bailarina era bailarina pro Juan si yo, si me agarra la pañeta que era ni goza ah por eso no tenia que rebuscar y esa quien se la hubiera comido la Olga ah pues me jorale que no te la hayan este asi ve la gran anima la gran este un solo asi hubiera sido porrazo de leche fíjate que ya va a ser tiempo para ir ahi la miara ya esto ay déjelo ay déjelo si le andas esta su luchita fíjense que vamos a hacer una un video cuando vayamos a pescar con anzuelo ajá porque hemos ido a pescar con con atarraya con la miara ajá y pote ustedes hombre vamos a ir a ver que hace estuardo con Olga mejor yo pensé que ya iban a dar un besito no me lo dejó pedazo y por que se lo dejó pedazo Olga? yo inclusive quería decirle algo estar ah si? exclusiva ay no me acuerdo no te acuerdas o no le quiere decir? no en serio no te acuerdas o no me quieres decir? ajá no no te quiero decir ajá será que con lo que mencionaste la vez pasada? si eso es que paso Olga? ya te dije y la misma respuesta que te di la vez pasada esa te voy a dar ahora yo no me voy a permitir eso no que pues bueno lastimosamente muchachos creo que no me queda mucho tiempo ya en el canal como así? hey noticia de última hora vengan vengan hipote de hecho les están hablando ay deje los que ellos no tienen que saber usted dijo muchachos ya la vamos a ir a acuevear ya la vamos a acuevear que pues Ricardo no y que verdad no mire ay se volvieron a reconciliar ya pues si eso no lo que pasa es que le estoy encerrado a Ramos que ya entre poco tiempo ustedes ya no me van a ver acá no Olga porque en esta tierra no puede pasar todos los días ajá aquí ya no pero entre poco tiempo ya no estamos a ver acá aquí no pero allá abajo en la casa se viene a vivir con Estuardo que levante la mano los que quieren que Estuardo y Olga queden juntos y solo una dijeron Olga porque no hay posibilidades no entonces para donde te vas a ir pues me voy a ir por donde está mi papá ah si? por allá por allá no por ahí no no por ahí no muy lejos no para San Salvador me quiero ir Olga y Estuardo Estuardo no eso no haga eso no Olga y Estuardo a donde va a quedar mi niña aquí va a quedar con ustedes ay nosotros no lo queremos si nosotros lo aguantamos por poco nosotros lo andamos soportando por ella por si nena te va a caer no pero es verdad además le digo que la cual es la gruesa que le ha prestado yo se la quito porque la reviente para que vaya no no allá no entonces cuando ya la pancita ya va más 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 mayor ya no no voy a poder andar aquí no es porque no pueda no simplemente no quiero estar aquí con con ciertas personas si vos con ella dice con x personas vaya hagamos algo vos decís que te vas a salir por mi porque no me quieres ver y porque quiero descansar y si me salgo yo y solo me dejas que vea al niño ya este una vez es que me voy a desaparecer de tu vida esto a lo entender esa es la lógica te va a desaparecer de su vida y luego la va a ver en bajada va que si va que si André yo siempre voy a estar en contacto con ustedes ay André y entonces por qué te crees y si me vas a estar escribiendo si quieres a vos es como dijiste con todos ustedes yo me agregué pues pero es que no mi niño no me las va a quitar No me vas a quitar me va a quitar me da una pedrada es que acá no tengo me da una pedrada me da una pedrada me da una pedrada me da una pedrada este ay no la puedo pegar ¡Ay! ¿Puedes darle un abrazo? ¡Tampoco! ¡En serio! ¡Mira Ramón! ¡Ese animalita me la marran cuando yo me vaya! ¡Te revienta el lazo! ¡Lo muere también! Bueno, pues saluditos para todos los amigos Allí Olga dice que no pasará mucho tiempo con nosotros pero le invitamos a que continúe para ver qué se pasará más adelante ¡Nos despedimos! ¡Y nos vemos en un próximo! ¡PROXIMO!